¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Qué información tiene usted al respecto? De darle ese pase provisional o como le quieran llamar, no tiene ningún fundamento ni legal, ni de histórico, ni de nada. Entonces ya tomaremos nosotros las medidas, porque mira, iniciando esta situación, como él le llama jurídica, pues ya en manos de los abogados lo que necesitamos es defender los derechos de Tigres y segundo, guardar mucho el respeto a la institución. ¡Gracias!